Invitadas a asasasasos y todavía no les voy a decir quiénes son porque es Jueves Santo y hay mucho chamaco en casa, pero no pueden faltar aquí. En Salesol está con nosotros... ¡Levon Green! Oigan, qué emoción, nos encanta tenerlos aquí porque siempre vienen y nos inyectan esa frescura de los centenials porque ustedes no son milenios, son centenials. Chicos, ¿levon Green? ¿Ya han estado con nosotros antes? Sí. ¿De vacaciones ustedes también este Jueves Santo? Obvio. ¿Cómo se sienten? ¿Les gustan las vacaciones o no? Muchísimo, nos la pasamos súper padre con la familia, con los amigos. Creo que a todos nos encantan las vacaciones. Oigan, ¿alguno de ustedes van juntos en la escuela o no? ¿Van todos separados? No, todos por su cuenta. Pero la neta, yo quiero que me digan la neta del planeta. ¿Son amigos de verdad o no? Sí. Yo ahorita vi que estaban jugando un jueguito rarísimo de dedos. ¿De dónde sacan esas cosas ustedes, muchachos? Cosas de centenials que más adelante... De la escuela, justamente como que te los vas aprendiendo los jueguitos y así. Sí, mentan cada cosa. Oigan, yo me quiero preguntar algo. A la marinero que se fue a la marinero. Mario, Mario, Mario. ¿De qué tipo de juegos? Fíjate que eso es de chavos rucos. Y justamente más adelante los vamos a enfrentar con los chavos rucos de este programa. Yo no soy, no. Yo soy Milenial, así que yo voy a ser el moderador. Chavos rucos con las centenials. Vamos a ver de qué cuero salen más. Correa, yo creo que me platiquen. Porque se vienen los conciertos de Lemon Grass en la Ciudad de México y en Querétaro. Platiquenme. Pues vamos a estar en el Centro Cultural Teatro 1, 14 y 15 de abril a la 1 y a las 5 de la tarde el 14 y el 15 a las 5 de la tarde. También vamos a estar en el Teatro del Parque Interlomas el 20 y 21 de abril a las 8 de la noche el 20 y el 21 a la 1 y a las 5. Oigan, es un super show. Cuéntame un poquito qué podemos encontrar en un show de Lemon Grass. Pues mira, vamos a cantar nuestras canciones de los dos discos que tenemos, el de Lemon Grass y el de Lemon Grass de Luxe Edition. Vamos a meter algunos covers, vamos a tener varias canciones como Nuestro Sencillo, Pierdo la Cabeza, Mi Mundo para Nuestros Panos. Va a haber mucho baile. Es cierto, donde te la vas a pasar súper padre. Hasta los papás. Nos han tocado papás que bailan, cantan, de verdad son experiencias que se nos van en dos segundos. Vienen muchísimas piricotécnicas, pirotecnia, pirotecnia, mucho baile, mucho canto, de verdad te contagiamos de energía y explotamos. Y la neta sí, y la neta por eso hay que decirlo, que tienen que correr a comer su boleto porque siempre los shows de Lemon Grass son sold out. Así que ahorita ya los pueden conseguir los boletos, ¿verdad? Ahorita ya están todos los boletos disponibles y pueden ir a taquillo también de forma digital. Y pues sí, que vayan al concierto, no se la van a perder. Vamos a estar en un índice. También a nuestros Lemoners de Querétaro que vamos a estar este 29 de abril igual en el Teatro del Parque Interlomas. En el Teatro Metropolitano, entonces ahí los vemos. Y si tienen dudas, como comentan en redes sociales, estamos como arroba grupo Lemon Grass, se pueden enterar de todo. Oigan, además yo tengo que decir que manden la mano con el rey miradas de la música, de los noventas, que luego dicen, se hacen controversia en redes sociales. Ari Boroboy está de la mano mucho de Lemon Grass. ¿Cómo se sienten de trabajar con él? Pues es muy bonito el tenerlo de ejemplo, tenerlo como manager y tenerlo como ejemplo a seguir porque él empezó igual que nosotros, bien chavito. Y hace de todo un poco, es productor, es actor, es cantante, es papá, es empresario, bueno, es amigo. Creo que es el mejor manager que pudimos tener y le mandamos un fuerte saludo. Oigan, chicos, pues qué emoción de verdad tenerlos acá. Ya saben, familia, corren a comprar sus boletos. Es un show no solo para niños, de verdad, es un show para chavitos, para adolescentes, para adolescentes, para toda la familia. Se lo va a pasar increíble para los papás. Mira, Mauricio Barcelata es fan número uno de los Lemon Grass y yo también me encanta siempre verlos. Me los topo en el aeropuerto, me los topo en los cafés. En todos lados está Lemon Grass y ¿qué creen? Están esta mañana aquí, mañana de Jueves Santo, en Sales. ¡Los vemos en un corte! Síganos en nuestras redes sociales, arroba grupo Lemon Grass. ¡Y esperamos!